Somos muy respetuosos de los procesos eleccionarios de lo que la gente elige. Entonces, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Y los representantes del pueblo, de la provincia, de la nación, tienen que ser respetados. Por eso, las instituciones, la producción, el empuje, el trabajo, la libertad que tenemos que tener los misioneros hoy en una movilización de la gente que fue como paga, no más con las ganas de expresarse como están afuera en un lugar que es la Casa del Pueblo, como hoy en una sesión ordinaria. Es importante que la gente hoy hable, se manifieste, pero sobre todo decir que Misiones respeta las instituciones y respeta lo que es la voluntad del pueblo en los procesos eleccionarios. Cada dos años tenemos procesos eleccionarios donde la gente puede elegir y eso es lo que hoy está apresándose también la gente.